Las facturas, ¿es algo que eligen sí o sí los porteños cuando vienen acá, cuando entran a tu confitería y dicen a ver qué hay de rico? ¿La factura seguro es algo elegido? La factura es el producto de todos los días, es nuestro producto para... A ver, siempre se dice que una buena factura atrae a la venta de otro tipo de producto de pastelería. Si bien las medialunas, tanto de manteca como de grasa, son las que encabezan el ranking de venta de factura, después en tercer lugar o en segundo lugar, como lo quieran llamar, no puede faltar en un surtido de venta de factura los vigilantes con pastelera. La gente puede pedir medialuna, pero si no hay vigilante, es como que si no hay crema pastelera, es como que falta algo importante. Y los productos a base de dulce leche no pueden faltar, ya sean los cañones de hojaldre, los medallones relleno con masa de factura, hasta incluso los churros relleno de dulce leche. El dulce leche no puede faltar. Y la pastelera, obviamente. Y bueno, más en este caso que una pastelera muy rica, así que siempre lo piden. El proceso de elaboración es un proceso largo, es un proceso que básicamente tiene casi tres días de elaboración. En el día de hoy se amasa, en el día de mañana se arman y la reposan 24 horas en la heladera. ¿La gente elige la factura elaborada artesanalmente o pensás que se vuelca quizás por un tema de precios a la industrializada? No, yo pienso que lo artesanal, aparte de los sabores y las variedades también. Hay ciertos productos de facturas que a nivel industrial no sé cómo lo podrían desarrollar, pero la elaboración artesanal siempre va, me parece que es lo que van a terminar eligiendo. El argentino es de consumir, tiene esta cosa de consumir mucha factura. Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes.